¿Qué tal? Soy Martín Grigo y Tía y hoy les voy a enseñar a cómo hacer polvo pica pica. Necesitaremos acerrín, una cuchara, viruta y un recipiente vacío. Primero lo primero, vamos a depositar acerrín en el recipiente. Y luego haremos lo mismo, pero con la viruta. Luego mezclaremos el acerrín con la viruta y estará listo nuestro polvo pica pica. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Hasta la próxima compañeros.